Vamos a escorpión. Escorpión. Ponga límites a la ingesta de azúcar. Usted ya está comprobado en todos lados que el azúcar no es buena. No importa si uno la puede erradicar, pero disminúyala. Aprenda a reconocerla. En especial, si su estilo de vida se ha vuelto un poco sedentario, quite un poquito el azúcar de la dieta. En el dinero, qué bonita música. Esto es cada día más competente en lo que hace. Gana aplausos de colegas y jefe. Aumenta la clientela de su negocio. Ah, pero qué bueno. Sí, está bien bueno. Buena noticia. Pero escorpión. En el amor, esa persona es un lobo con piel de oveja. Si usted está a punto de caer en la trampa, es posible que quiera ser devorado. Pero quiere ser devorado. Bueno, es que a escorpión le gusta una experiencia intensa. Sí, claro. ¿Cuál va a ser la diferencia para que escorpión no sufra? Porque una cosa es querer ser devorado y dejarlo todo ahí. Es que también le gusta sufrir un poquito. Ah, es masoquista. Un poquito, no, masoquista no. Pero el amor tiene que ser con un poquito de pelea, de incundia, porque el amor taza de leche, a escorpión no aburre. Ah, no. ¿Le gusta cortar rápidamente las relaciones, Pedro? ¿Un escorpión corta rápidamente sus relaciones o les gusta hacerlas durar cuando las cosas están más o menos? No, es cuestión de larga data. Le gusta que las relaciones duren y perdona. Y también le gusta que lo perdone. Y quiere que las relaciones sean para siempre.